Bonito, bonito, en realidad, Chepú se merece eso y mucho más. Él es una persona que dio mucho al fútbol peruano, muchas alegrías a esta institución como es Sporting Cristal. Y bueno, contentos por haber sido parte de esta historia de él. Sí, sin duda alguna, pudimos congeniar no solamente en la cancha, sino nos conocemos mucho desde los siete años. Y gracias a Dios, pues, Dios me puso en el camino de él y Dios me lo puso a él también en mi camino. Así que la amistad va a seguir hasta que seamos cuchitos. Bien, bien, Cristal tiene su idea bien plasmada, la idiosincrasia del juego sigue siendo la misma. Y bueno, bien contentos por eso. Esperemos pues que lo que viene el campeonato y la Copa Libertadores pueda seguir creciendo. Los jóvenes que han prestado, los jóvenes que vienen madurando poco a poco, que sigan creciendo. En realidad necesitamos que Cristal se siga fortaleciendo desde ese aspecto y que vean las canteras que todo puede hacerse posible con un gran esfuerzo y gran profesionalismo.